Música Profesor, su nombre y su cargo Alfredo Villalba Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Delicias Profesor, pues, se está avisando de que hubo unas mantas a la entrada de la escuela en la mañana de hoy ¿A qué se debió? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo llegué hoy a las 9 de la mañana, en mi hora ordinaria de entrar Veo una manta que hace referencia a una queja que se planteó A un servidor se le hicieron llegar copia el día 2 de octubre Donde manifiestan su inconformidad con el proceso para ratificar Los representantes de la comisión dictaminadora por parte de la base Para poner en contexto nuestro sistema, el Instituto Tecnológico de Delicias Pertenece a un sistema nacional de institutos tecnológicos dependientes en este momento Del Tecnológico Nacional de México por decreto de desconcentración dado el 22 de septiembre del 2014 Que da continuidad a lo que venía dándose dentro del marco de la Dirección General de Educación Supertecnológica Y bueno, viene desde el 48, ha cambiado diferentes esquemas El más reciente es del 22 de julio, 22 de julio del 2014 Donde se da el decreto de desconcentración del Instituto Tecnológico de los Tecnológicos Con la creación del Tecnológico Nacional de México En él, tanto directivos como, tanto la parte directiva como sindical a nivel nacional Se pugnó porque se respetaran y se salvaguardaran los derechos de los trabajadores Que se venían presentando Y plasmados en el caso de los tecnológicos a través de lo que es los reglamentos interiores del trabajo Que se dividen en dos, para nosotros, para trabajadores docentes y para no docentes Dentro de esos reglamentos existe un artículo donde se marca que para el ingreso o promoción De los trabajadores hacia el sistema Se constituye una comisión dictaminadora Que sea la que revise esos procesos de ingreso o promoción Esa comisión dictaminadora estará integrada por dos representantes de la base Elegidos a través de una convocatoria que emita la organización sindical Por dos trabajadores que sean representados, que sean designados por la dirección Y por un trabajador que sea designado por la dirección general De tal suerte pues que las comisiones dictaminadoras tanto para ingreso o promoción del personal docente Como del no docente Sean a través de los concursos y de las convocatorias que se establezcan en estos procesos En este caso particular En marzo del año pasado Se venció el plazo para que fueran elegidos o ratificados Elegidos nuevos representantes o ratificados los que ya estaban De la comisión dictaminadora docente Y pues no se dio la inconformidad Una de las inconformidades que obedece a la manta que está en la entrada Es justamente porque hay una manifestación de un número de trabajadores Que no están de acuerdo a la forma en la que fueron ratificados Se dice que no hubo un proceso de convocatoria Y de eso se están A eso hace elusión esa manta Precisamente a los dos representantes Que menciona que deben ser elegidos por la base Convocados por la organización sindical A eso hace elusión esa manta que está ahí Entonces en ese proceso pues Ellos manifiestan que no están de acuerdo En la forma en que no se dio el proceso de convocatoria En que se dio el oficio de ratificación Pero sin pasar por ese proceso De hacer una convocatoria a todos los trabajadores En el diagnóstico ahorita estamos en una manifestación De trabajadores contra la administración del ingeniero Alfredo Villalba Es un caos No nada más en lo laboral, en lo académico En el clima de trabajo De la organización Y ya estamos cansados De que esté usando a los alumnos Y a otros maestros Y nos enfrenten A la gente no nos gusta la confrontación Y ya llegó a su línea ¿Puedo mencionar algunos ejemplos específicos De detalles que han sucedido Que deriven ya en esta manera? Claro que sí Él ha retrasado algunos eventos administrativos Promoción de trabajadores Están usando a los muchachos contra otros maestros Están atacando a maestros de una gran calidad moral y ética Y a los muchachos Están pidiéndoles firmas para que esos muchachos ya no les den clase Porque les dan las clases muy pesadas Aquí acostumbran algunos maestros a ponerle sienes y se van a emborrachar con ellos O a regalarles los sienes y golpean a otros maestros Eso ya no lo podemos permitir ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a continuar al inicio ya de esta manifestación? Estamos en comunicación con nuestras autoridades sindicales en México A las 12 del día de nosotros A la 1 de la tarde de México Tenemos una instrucción que vamos a atender Nosotros nos estamos refiriendo estrictamente a lo laboral y a lo administrativo ¿Pasó algún detalle que fuera la gota que derramó el vaso? ¿O es así, en términos generales, como lo acaba yo? Sí, ya tenemos dos semanas queriendo manifestarnos de alguna forma Tenemos que tener muy controlado el sentimiento que hay ahorita nacional Con las cuestiones de los normales, de los poli No queremos contaminar algo Pero tampoco ya no podemos permitir una serie de medidas que está tomando el señor director ¿Cuántos son los maestros inconformes con la administración del director? Los maestros de alrededor de 80 Hace el 10 de octubre Yo tengo un documento con 47 trabajadores que firman, que intervengan Les diré que de esos 87 maestros 90, no son 90 docentes 20 son jefes Jefes que no pueden participar Y no deben de participar en cuestiones sindicales Y están interviniendo Entonces estoy hablando De 80, quítale 20 De 60, 48 maestros me están pidiendo a mí la intervención De las autoridades sindicales de México La principal petición que van a hacer, ¿cuál es? La destitución del ingeniero Villalba Y el que ya no estén usando a los muchachos Contra maestros responsables Y de mucha calidad aquí del tecnológico Y están usando a los muchachos a base de firmas Que les quiten a esos maestros Para que les den otros barcotes Los pasen Les pichen las cervezas Y ahí es ese tipo de maestros Eso es lo que está haciendo el señor director Y sus jefes Entonces nosotros no podemos Dejar De ver El retroceso académico Que está teniendo nuestra institución ¿Hay paro de labores? ¿Cuánto va a durar? Hoy es de 9 a 2 de la tarde Por el momento ¿A los alumnos que piden cierto malestar Por no tener clases ¿Qué mensaje les pueden dar? Que los apoyamos Es parte de nuestras demandas El tecnológico es un caos Apenas acaba de ponerse el internet Duramos un año sin internet Habiendo primarias y kinder con internet El tecnológico de delicias Todo el año pasado No tuvimos Todo un año no tuvimos internet Apenas este semestre recuperamos Están las aulas y los baños Es un asco Y le echan la culpa al sindicato De defender a trabajadores No es cierto Aquí faltan jefes Aquí faltan jefes Que tienen otros trabajos Y que ellos cobran Una exclusividad Que se les da extra Por estas ramas En el TEC Y están en otras instituciones En las 24 horas Que tienen el día No hay como Estén en dos partes a la vez Entonces aquí falta Falta una administración Honesta Y que se aplique En lo que fue En su momento El orgullo de ser Trabajador O egresado Soy José Roberto Sánchez Pérez Secretario de Asuntos Académicos De la Sociedad de Alumnos ¿Algo que comentar En relación a lo sucedido? Únicamente que reprobamos Al 100% La actividad De los docentes Que se encuentran Debajo de las instalaciones Y exigiéndoles Que asistan a los salones En lugar De andar Haciendo revueltas De perder clases De quitarles La oportunidad A los alumnos De desarrollar Sus competencias Y primordialmente De que hagan valer Lo que los alumnos Están pagando Por sus clases ¿Sería todo? Alguna sea El alumnado Así es De hecho Contamos con Varios alumnos Que se encuentran Fuera del Administrativo Que Hay que recalcar La diferencia No estamos apoyando A los docentes Que se encuentran Del otro lado Estamos Viendo sus intereses Exacto Estamos exigiendo Que nos den Las clases ¿Ha habido Diálogo ya Con ellos? Sí ¿Qué dicen? ¿Están apoyando Al cien por ciento? Yo soy Paloma Ruiz de Ríos Soy estudiante DEC De ingeniería En gestión empresarial Estamos aquí Manifestando Nuestro deseo Nuestro derecho Y Con fundamentos De que se nos Impartan clases Porque este es Un asunto repetitivo Que Ese asunto Se está manejando Con la institución Con el director Pero nos está Repercutiendo a nosotros Entonces Nosotros estamos Cansados De que Semestre tras semestre Los Los Profesores Se manifiesten De esta forma Ok Tiene su derecho Pero creo que No es la manera En la que nosotros Estamos viendo Nos estamos viendo Repercutidos ¿Qué se les comentó Ahorita? Ahorita vimos Que se reunieron Con el profesor Porras Me parece Mire Aquí Sabemos muy bien Cuando están Tomando Abusos de poder Sabemos muy bien Cuando intentan Amedrentarnos No somos tontos Tenemos criterio propio Ahorita lo que sucedió Es que Nos trataron de quitar Manifestando Que era Su lugar Entonces Nosotros argumentamos Que también No es nuestro Tecnológico Porque está formado Por alumnos Por profesores Por cargos Institucionales Y nosotros Todos juntos Formamos un Tecnológico Nuestra intención No es crear Un caso No es crear Una huelga Sino simplemente Recordarles Que ellos son Profesores ¿Su exigencia? Que tengan Ética y moral Una cosa Son los asuntos Que traigan ellos Pero no se están Repercutiendo a nosotros Paloma Períblico digital Roiza punto com Subtitulado por Jnkoil ¿Has visto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.